Bueno, 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 ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en la Open Metal, Battlefield 5, Battlefield 5, PC, 4K, 60 FPS, somos el eje. Quería jugar el mapa este de Noruega porque antes probé el de Rotterdam. Y me interesaba mucho ver este mapa primero porque por el tema del teselado, de la nieve, eso de que la nieve tiene física, ¿veis? Y se queda ahí, choca contra las cosas y se va quedando en las esquinas, por lo visto en los otros también se nota. Buah, esto es brutal, tío, como se... Buah, 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 buah. Y va a tener Ansel, ¿eh? En la campaña va a tener Ansel. Se van a poder hacer screenshots de la manera que uno quiera. Y otra cosa por la que quería jugar este mapa es que tiene aviones, tiene aviones y me gustaría pillar y probar los aviones, a ver qué tal. Aunque no sé si estoy jugando en un modo en el que estén activados los aviones, pero espero que sí. Ya escucho disparos por allí al fondo. Esto es brutal, como se ve, es brutalísimo. Totalísimo. Pues me ha quitado 34 de vida. Espero que no sea un sniper, porque los sniper, por lo visto, están bastante chetos. Yo espero que no lo sea. Eh, ¿por qué escucho un vehículo? Este hombre ha muerto. ¿Cómo lo curo? No puedo curarlo. ¡Qué guapo, tío! ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Oh, cómo se ha caído la nieve del tejado! Mira, 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 mira. Bueno, tiene un poquito más de nieve de la cuenta, pero... Pero es brutal. Bueno, lo bueno de ser poca gente... No hay aviones, quiero aviones. ¿Esto qué modo es? ¿Modo gran operación? Pues debería haber aviones, tío. Creo, en este modo. Mira, vamos a probar el sniper, como os comentaba antes. Y os vaya a quedar ultra-struck-refastos. Bueno, ahí era mío ya, pero bueno. No hay aviones, no hay aviones, no hay aviones, no hay aviones. Hijo de puta, me ha tirado una granada de fusil. Dios, esto es increíble como se ve, tío. Joder, puedo dar la vuelta entera, mancha. ¡Mikathamich! ¡Mikathamich has muerto, chaval! ¡Qué aviones! Esto yo creo que es un mapa pequeño. No es la versión completa del mapa. No tengo el golpe aquí. Tampoco es que se parta la valla dándole a base de cuchillazos, pero bueno. Ah, si puedo jugar con el mapa así en grande, pues mejor. Pues de puta madre. Vamos a ir por el puente. Aparte de para coger una buena posición de sniper, sino para también verlo un poco. que tiene que estar muy guapa la iluminación, como veis. La iluminación y el tema de los tejidos, de las telas. Que hay por ahí unas telas guapas. Que hay por ahí unas telas guapas. Y bueno. Pues no veo a nadie por aquí Esto es como un team de unmatch ¿Cuántos somos? Ah vale, no hay enemigos Me parece genial Bueno pues Vamos a visionar un poco Buah, 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 que guapo tío Moriré, efectivamente Tío el suelo está Y el agua, bueno todo Todo está brutal Vamos a Vamos a buscar otro servidor Que tenga este mapa, ser posible Con el modo entero de De gran asalto ese Y con vehículos Y que sea de día también para Ver así un poco el mapa de día Echamos una partidilla rápida Y nada más Y así lo vemos un poco Vamos a ver Es que no sé Realmente Vamos a refrescar la lista Por pin Y a ver un hueco Cojones, un hueco En un servidor que esté verde Por favor Un huequecillo Bueno aquí hay 1464 Uh, servidor alemán Mejor que el americano de antes Bien, bien, bien Aquí ya va entrando gente Me parece genial Este sí Si mola Vale, objetivos Ataca o defiende Los objetivos de artillería Parece de día Pero No nos vamos a fiar Aunque creo que la imagen de antes Era de noche Y después El juego se veía de noche Pero bueno Esperemos que Que sea como la imagen Y sea de día Y tenga vehículos Y todo lo que he comentado antes Dice Los atacantes empiezan Desde un aeropuerto Digamos, una base aérea Si esto es lo mismo de antes Tío Yo quiero vehículos Y encima acaba la partida Y no me da tiempo a jugar Ja, ja, ja Qué guay Hola Hola ¿Está bien? Vale Genial Vale, está la captura de puntos Pero es que no hay vehículos Bueno, no pasa nada Vamos a Vamos a disfrutar esto Vamos a echar La mejor partida posible Y punto Y a no pensar más en Buah Toma ya, chaval Y a no pensar más en En que queremos esto de día Y con vehículos Etc, etc, etc Vamos a disfrutar de la partida Simplemente Vamos a poner el mapa En grandecito Esto se está llenando de gente Hola ¿Dónde está la peña aquí? Hola ¿De dónde vienen? No entiendo nada Imagino que tengo que ir Wow Imagino que tengo que ir para arriba Y no para acá Pero bueno Mira mi squad Ah, claro Que la gente Claro Que la gente Vale, vale, vale Que el otro bando Hostia, qué guapo Debería estar Normandía En este juego Yo me he venido muy cerca Porque no tenía ni idea de esto Además nunca suelo usar Sniper en Battlefield Eh, cura a mi primo Ah, que tú eres mi enemigo Hola Alguien que me ayude Oh, esto ya es otra cosa Tío Dios, Dios Qué guapo Nos han matado todo el squad Venga, vuelvo al asalto Soy el líder del squad Vale ¿Puedo marcar con la Q Los objetivos? ¿Cómo? No Parece ser que no O sí No lo sé Sí, sí, sí Puedo marcar Vale Uh Susplosición Ha estado cerca Venga Uh, este le está disparando a alguien Vamos a ayudarlo Cabrones Vamos a defender alfa Hay que cogerlo Yo te cubro Yo te cubro Que me matan Corre, huye Recuperate ¿Me tengo que dar quieto o se recupera en carrera Dios Qué guapo, tío Qué guapo Joder Qué pasote No sé para qué hay que coger esto No sé para qué hay que coger esto ¿Me va a ayudar? ¿Me va a ayudar? Ah, no Tengo 86 de pin 100 Bueno, va bien La verdad es que no va mal Dios 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 Dios, qué guapo Tío Oh, han capturado alfa O la han explotado Han puesto las cargas en alfa Buah Toma ya, chaval Toma ya, chaval Uh, he subido el nivel del arma Necesito munición, tío Bueno, tengo la granada de fusil ¿No ha muerto? ¿Qué cojones que este tío no muere, macho? ¿Con eso? ¿En serio? ¿Puedo coger su arma? ¿No puedo? Vale Oh Estoy muertísimo Todavía cinco de vida Pero bueno Voy a intentar sorprenderlo Buf Me van a matar, tío Voy a aguantar aquí todo lo que puede Ya está Bueno, por lo menos me he quitado 20 de vida 21 Mitad de tabla Bueno, venga Ahí vamos Estoy muy solo aquí O sea que pedir ayuda es una tontería Quedan ocho minutos y medio de partida Vamos Creo que ganando Tenemos tres de cuatro puntos O sea que no va mal Vamos a salir de aquí Porque aquí en medio estamos viendo una Increíble manifestación de De británicos Que merecen la muerte instantánea Vamos a tirar una granada De aviso Por si colaba Y matábamos a alguien Ah, mira que guapo, tío Pilla, pilla Esa choc, chaval Buah, bueno Le hemos quitado 63 Está bien Hemos matado a uno ¿Me han quitado una pierna? ¿Me han quitado una pierna? ¿O ha aparecido? No lo sé Alguien que me reviva, por favor Tú, me ha tirado una granada, tío De humo ¿Por qué me ha tirado una granada de humo? Si lo que tenías que hacer es eso Era revivirme Primo, hermano Cojones Que muero Que me muero ¡Yo! No creo Que he calculado ese tiro Y le he dado No creo Bueno, que guapo, chaval Bueno, ¿habéis visto? ¿Habéis visto como he calculado? Buah, el tiro que había un tío ahí Le iba a dar yo Eso ha sido muy guapo, eh Hostia, pero que corto se ha quedado, ¿no? ¿Por qué? Venga, vamos A ver, hijos de puta, por aquí Tengo que cambiar los controles Y ponerle En los del ratón En uno de los del Deo pulgar En el de alante Golpear Y en el de abajo Agacharse Bueno, como me han follado, ¿no? Me ha enfocado la mente A ver Vamos a ver si podemos hacer eso rápidamente Gamepad Contra los esquemas Advanced Necesito, necesito Necesito el input del ratón, tío Mouse En el de abajo Input Mouse Input Justic Gamepad Gamepad Vehicle Vehicle No puedo Esquema de control, por favor Esquema de control No, coño No puedo, de verdad No puedo asignar Ah, que hay binding aquí Eh, on foot Vamos a ver Eh, crouch Crouch Hold Crouch Tuggle Crouch Tuggle Mouse Atrás Y ahora Eh Melee attack Ratón 4 Adelante, vale Listo, ¿no? Ya debería ir perfecto No, bueno Hubiera preferido O sea, algo así Pincho una vez en el ratón Vale Y ahora en el delante Vale, vale, vale O sea, está mejor, tío Es que era una mierda Estar dándole a la X Y a Mira, darle a la Z Para tirarme Bueno Es un poco incordio Pero Bueno Pero es que lo de agacharse A la X Es una puta mierda Prefiero tener la mano En el ratón Ahora la cosa es que me tengo A acostumbrar Lo he matado Lo he matado Soy el puto amo, tío Lo he matado Con esa granada Fusil Le he dado perfecto Claro que me hayan dado Una subida de asalto Si es que me la he sacado Ahí Me he sacado Toda la chorra Coño Parecía un tío Tiene un enemigo atrás No dispara ¿Quién no dispara? Es de atrás Es de allí ¡Wow! Que buena, tío Claro Me he quedado demasiado expuesto Pero a ese tío Le he dado candela Buena rama fina Canela en rama Voy mal Ay, os iba a decir Antes de comenzar a grabar Bueno, antes de comenzar a jugar Que los Battlefield A ver Antiguamente yo era muy bueno Poco a poco Pues Ya he ido perdiendo práctica Y como han cambiado Pues ahora lo que pasa Es que o te hago un pedazo de partida O te hago una mierda de partida Entonces Avisaba Quería avisar De que no De que no prometía Un pedazo de partida Mucho más Cuando acabo de jugar Por primera vez Como quien dice Y no me sé Ni las mecánicas Bueno Como le he dado Ni las mecánicas Ni nada No me sé nada Ni los mapas Ni las armas Ni nada Hemos ganado Entiendo Le hemos follado el culo No Gran Operation Victory Correcto Hemos perdido solo Un objetivo de cuatro Bueno, bueno Está bien Espero que Espero que Os haya gustado mucho Ahí tenemos el Vídeo cinemático De Victoria A tomar por culo Británico Pues lo que os decía Amigos Espero que os haya gustado Este vídeo Este gameplay 4K 60 frames por segundo Habrá muchísimos más En el canal Una vez salga el juego E incluso Jugando con mi hermano O mi cuñado A esta beta Habrá más vídeos De Noruega Y por supuesto De Rotterdam Y nos vemos Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Battlefielderos Flecha abajo Bueno, bueno Un segundo ¿Esto qué es? Se hace de día Claro, tío Por lo de Gran Operation Que hemos ganado Anteriormente Está explicando ahora Que Claro Vieron, supervivientes El día anterior Claro, ahora tenemos Más vidas Gracias a haber ganado Antes Bueno, pues Pues qué problema ¿No? Pues vamos a echar un